Hola que tal, buenas tardes, les traemos otra casita de fin de semana en Lomas de Cocoyoc una casa muy muy amplia para 16 personas y muy muy bonita toda la casa la alberquita, salita, cocina, comedor, la alberca tiene calefacción la cocina es muy muy amplia, prácticamente es para venir a descansar tenemos todo, la cocina de muy buen tamaño de muy muy buen tamaño, esta la podemos rentar por día, por semana está muy bien la casita para semana santa, año nuevo, puentes para celebrar cualquier cumpleaños, está genial para 16 personas, tiene sus juegos lo que es su asador jardincito para la cascarita de fútbol para estar disfrutándola está muy muy padre, la alberquita es de muy buen tamaño y está genial en Lomas de Cocoyoc un fracinamiento de alto nivel donde puedes encontrar mucha tranquilidad te puedo asegurar que te la vas a pasar genial los días que la requieras tiene su chapoteadero y tiene su alberquita de buen tamaño es una casita para fin de semana tengo esta y otras propiedades en renta de fines de semana más grandes, más pequeñas, para más personas y más chiquitas también perdón, esta tiene jacuzzi esa casita se me estaba pasando tiene su jacuzzi para 6 personas tiene sus asadores ahorita está, la tapamos porque estamos calentando el agua para la gente que viene, ahorita la vamos a entregar para fin de semana está muy muy padre, 16 personas fines de semana tiene sus asadores, sus camastros una cita de jardín y pues estacionamiento sin problema unos 4 autos los pueden estacionar afuera sin ningún problema ahí está nuestra parrillita para hacer carnita asada pues está genial el calorcito está muy muy rico ahorita estamos en muy buena temporada de calorcito y pues bueno aquí en Morelos creo que todo el año hace calor está muy padre abajo tenemos lo que es este medio baño que es el que nos suple el servicio para el comedor vamos a las recamaritas que también están muy muy padres tenemos dos silloncitos aquí arriba sofá, camas y las alturas que están geniales ese nos ayuda que la casa esté muy muy fresca nos ayuda que la casa esté muy fresca todos los muebles son nuevos un fin de semana estaría genial aquí contraten sus fechas apartenlas porque si les comento que tenemos fechas ya de meses adelantados de algunas casas apartadas entonces entonces es recomendable que puedan apartar sus fechas con el 50% de lo que les digamos en cuanto está la fecha todo depende para la cantidad de personas y las fechas y ya les podemos dar en cuanto sale buscamos matrimoniales todos tienen clóset todos tienen clóset de buen tamaño y también esta tiene en especial también su baño completo con sus buenos acabados su balina muy bonita muy amplia para fin de semana 16 personas ahora vamos a checar lo que es la la tercera recámara el cartito de tv pues ahí están nuestras pantallas vamos a checar y pues bueno se pueden suscribir a nuestros canales se los mostramos a cualquier hora y día de la semana en youtube nos encuentran como marcosmar en facebook nos encuentran como marcosmar primero o pueden poner el número que está aquí abajo el 123 7555 en facebook en el buscador de facebook y ahí nos vamos a aparecer suscríbanse a nuestro canal activen la campanita para que les aparezca cada vez que subamos propiedades y pues bueno tengan la tranquilidad y la certeza de encontrar buenas oportunidades de casa sobre todo vamos a ver la tercera recamarita que también tiene su baño completo muy amplio muy muy amplio a cualquier hora y día de la semana se los muestro y y y y y y y y y Gracias por ver el video